Hola, hola, mi nombre es María Eugenia Penoc, tengo 23 años de edad y soy estudiante de odontología. Hoy nos encontramos en la Quinta Mis Venezuela, en lo que son nuestras primeras fotos oficiales y toda la experiencia ha sido muy enriquecedora, nos hemos sentido muy cómodas con todo el equipo de trabajo, con todo el mundo en general, estilistas, fotógrafos y con todo el equipo de beneficio. Estoy lista para sus preguntas. Me gusta el silencio. Mi familia es lo más importante. Mi fortaleza es el conocimiento. Mi debilidad son los sentimientos. La corona para mí es una meta. Quisiera tener 18 años por siempre. Venezuela es un país bendecido en su totalidad. La mujer venezolana es una mujer guerrera y bella a la vez. La Mis Venezuela debe ser una mujer integral. Me considero una persona perspicaz. Mi meta es graduarme de odontólogo y quizás la corona de mi Venezuela. Un sueño por cumplir es escribir un libro y publicarlo. Me conmuevo con los abuelitos, con los ancianos. Mi mayor aprendizaje es el hecho de haber aprendido a valerme por mí misma. Un valor, la honestidad. Un recuerdo es la infancia con mis amigos en la playa. Algo fuera de lo común es que practico equitación. Algo embarazoso pudiese ser haberme caído de un caballo. Mi música favorita es el rock alternativo, Coldplay para ser específicos. Mi plato favorito, yo diría que en general la comida japonesa.